¡Vamos! 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 ¡Platicar familia! Tenemos que decirles algo en verdad Píquenle aquí, píquenle aquí Vayan, 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 vayan Linduras, en el Instagram de Hooky Love hicimos unas historias super, super importantes que ustedes tienen que saber Así que vayan a verlas Vayan, píquenle aquí Aquí, píquenle Y vayan a las historias de Hooky Love ¡Ay sí! ¡Tres millones! Aunque nuestra gira no son meet and greet No piensen que, muchos dicen que el boleto está bien caro No, ahí no No es el mismo precio, es muy diferente Aquí de verdad varían mucho los precios Hay mucha variedad de precios Desde 200, desde 300 Hay desde 200 pesos Desde 200 La gente de boletos está en muchas partes aquí en Tijuana Como en el Hotel Real En el Trompo ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Me quiero guardar, me quiero guardar Pues en el foro de Tijuana Ahí están vendiendo boletos también Este... ¿Dónde más? Total, hay muchas partes donde venden boletos Y pues, nomás los queremos invitar Porque queremos que estén ahí Queremos que todo el team esté ahí Y pues que vean ahí lo que vamos a hablar Lo que... Escuchen, digo, lo que vamos a hablar Y vean lo que vamos a hacer Un bailecito a lo mejor ¿Quién sabe? Pero ojo, ¿no? Quiero que piensen que vamos a estar ahí Mucho tiempo Recuerden Es un evento De muchas personas Va a haber cantantes, comediantes Y a cada quien se le va a dar un cierto tiempo Nosotros también vamos a estar un cierto tiempo Pero vamos a pasarla chido A continuación les dejamos Pues la foto del evento Y si podemos encontrar la foto De los precios de los boletos También se los vamos a dejar ¿Ok? Estén pendientes Y ya saben, Tijuana Nos vemos este 7 de abril En el foro de Tijuana ¡Qué chido! Nos vamos a ver Nos vamos a conocer personalmente Y pues, nada Vayan ¡Los amamos! ¡Bye! Han de estar preguntando muchos de ustedes ¿Qué hacemos juntos a esta hora? ¿Y por qué estamos tan cambiaditos? Pues, familia Ahorita venimos de una entrevista En el periódico Frontera Creo que se llama De aquí de Tijuana Sobre el evento este Que va a ser el 7 de abril Y más tarde vamos a ir a la radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!